Había una vez un niño llamado Lucas, que era un soñador empedernido. Una noche, mientras miraba al cielo estrellado, vio una estrella fugaz brillante y hermosa cruzar el firmamento. Lleno de emoción, cerró los ojos y pidió un deseo con todo su corazón. De repente, la estrella fugaz se detuvo en el aire y comenzó a descender suavemente hacia Lucas. Cuando aterrizó, se transformó en una pequeña criatura brillante y parlante. Era la estrella misma, que había decidido conceder el deseo de Lucas y llevarlo en un viaje mágico. Juntos, Lucas y la estrella fugaz emprendieron un viaje extraordinario. Volaron por los cielos, visitaron planetas lejanos y exploraron lugares mágicos llenos de criaturas fantásticas. A lo largo del camino, Lucas descubrió su propio coraje y se enfrentó a desafíos emocionantes. En su viaje, Lucas aprendió a confiar en sí mismo y a creer en la magia que llevaba dentro. La estrella fugaz le enseñó que los sueños pueden hacerse realidad si uno está dispuesto a seguir su corazón y perseguir sus pasiones. Después de muchas aventuras y experiencias increíbles, llegó el momento de que Lucas regresara a casa. La estrella fugaz le recordó que siempre llevaría la magia de su viaje en su interior y que los sueños no tienen límites. A partir de ese día, Lucas se convirtió en un niño lleno de imaginación y esperanza. Contaba a todos sobre su viaje con la estrella fugaz y animaba a otros a creer en la magia de los sueños. El niño y la estrella fugaz, es un relato mágico que nos enseña la importancia de creer en nuestros sueños y seguir nuestra pasión. Nos recuerda que la magia puede encontrarse en los momentos más inesperados y que, a través de la imaginación y la valentía, podemos vivir aventuras extraordinarias.